La bella Miss Universo 2010, Jimena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, comparten en exclusiva una de las mejores noticias que han podido dar a Hola México y Hola TV, anunciando así lo que será la llegada de su primer bebé. Sí, Jimena Navarrete está embarazada y muy emocionada porque en unos meses se convertirá en mamá. Yo feliz de invitar a Hola a mi casa porque Hola es parte de mi familia. Pues el posado más especial, diría yo, de todos los que hemos hecho que ya ni sé cuántos son, pero la verdad súper contenta, demasiado ilusionada. Pues son las fotos más especiales, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Vendrán cuando ya nazca el bebé y esas serán también muy especiales, pero estoy súper, súper, súper feliz. Es una etapa de mucha ilusión, de, híjole, de tanta felicidad, ¿no? Mi esposo y yo estamos súper contentos y, pues, aquí la pancita va creciendo. Sí, bueno, es algo planeado. Yo creo que nos dimos nuestro primer año como matrimonio para vivir nuestra vida más tranquilos y todo. Y, bueno, pues las cosas se dieron bastante bien como en base a lo planeado. Todo va caminando bien, gracias a Dios. Y, pues, estamos muy contentos, ¿no? La pareja posó para la lente de Hola México y Hola TV, irradiando esa alegría propia de los papás primerizos. Se sienten más plenos que nunca y cuentan ya los meses para tener a su bebé en brazos. Pues, bueno, la verdad es que tengo, apenas estoy terminando mi primer trimestre de embarazo, me he sentido súper bien. Entonces, me enteré como hace más o menos un mes y medio, más o menos. Y, bueno, pues, la noticia ya hemos tenido como este tiempo para procesarla, para... Es una noticia que la hemos dejado por ahora en nuestra familia y hoy ya, pues, queremos invitar a toda la gente que nos quiere y que nos conoce, pues, a que compartan esta noticia que es tanta felicidad, ¿no? Para nosotros. Juan Carlos, ¿cómo te visualizas como papá? Pues, este, la verdad al principio como que se decía que me sentía como no tan niñero, ¿no? Yo ahora con la llegada de mis sobrinas me di cuenta de un lado que no, que no conocía mucho de mí y, pues, muy, muy contento y seguramente que seré un gran papá. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?